La velocidad de CRE, a ver que apretó el famo de la competición en este fin de semana, primera carrera, joder, este sábado, que la que tenemos disfrutado con toda la emoción del mundo, fuerte y fortísimo aplauso para el tercero chasificado, el italiano, David Stilpe, señor lo español Augusto Fernández, Don Santiago Cabelván, delegado de Economía, Hacienda y Clans Especiales del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez, hace entrega de ese trofeo campeonativo de la tercera posición, a David Stilfe. ¡Fuerte aplauso para él! Igualmente, Don Santiago, hace entrega de ese trofeo campeonativo de la tercera posición, al segundo casi invitado, Augusto Fernández. Y, como lo, también hace la propia manera, de nuevo, un poco vinagó durante todos los fines de semana, Michael Rubén, Rinaldi. ¡Fuerte aplauso para ellos! 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 Don Santiago Cabelván, delegado de Economía, Hacienda y Clans Especiales del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez, hace también entrega a David Stilfe. ¡Fuerte aplauso para los Luchani, en este trofeo acreditativo de la victoria de Chucky, con la colgada de hoy aquí en CERENCIA! ¡Fuerte aplauso para los luchadores y el gato de venecedor! ¡Fuerte aplauso para los luchadores de finales! ¡Fuerte aplauso para los luchadores y el victor nacional de Italia! ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para el vencedor Michael Romel Rinaldi! ¡Vencedor de esta carrera de Superstop 600! A los manos de su máquina del constructor Kawasaki escuchamos el himno nacional de Japón en honor del constructor. ¡Fuerte el aplauso también para el equipo vencedor, para el constructor Kawasaki y protagonista de la jornada de hoy. Evidentemente llega el momento de la fiesta Prosecco sobre el podium que nadie quince mal. Quedamos de cabo a Augusto Fernández sin él, porque todavía es menor de edad. ¡Pero lo va a fallar un álbum! ¡Sí, señor! ¡Venga, Augusto! ¡Si te queda mucho Prosecco! Vamos con la foto final de los ganadores, de los tres primeros clasificados. Rinaldi se ha duchado en Prosecco. Se tira dentro de la botella, se hace falta. ¡Vamos los tres componentes juntitos para esta foto! Del pódulo de vencedores en la categoría de Superstop 600, hoy aquí en la primera carrera, en el fin de semana dentro del Mundial Enni de Superbike. ¡Fuerte la foto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!